¡Hola a todos! Hoy os vamos a hablar del nuevo juego de Looping Games, 1920 Wall Street, un pequeño Eurogame para mayores de 12 años, de 2 a 4 jugadores y de una duración aproximada de 45 minutos. El objetivo de 1920 Wall Street es ser el jugador que más dinero consiga antes de que aparezca la carta de explosión, que simboliza el atentado del 16 de septiembre de 1920. Cartas y Setup. En 1920 Wall Street nos encontraremos varios tipos de cartas. Cartas de Capital. Este es el capital mínimo que tenemos en cada turno y podemos gastar una acción para incrementarlo. Cartas de Préstamos. Si nos vemos faltos de efectivo, podemos pedir un préstamo. Eso sí, luego tendremos que pagar los intereses. Carta Explosión. Cuando aparezca esta carta, termina la partida. Carta de Tendencia del Mercado. Marca el sentido en el que se mueven los jugadores sobre el área de juego. Gastando un dólar cambiaremos el sentido que marca la carta. Cartas de Variación del Mercado. Alteran el valor de las compañías durante la partida. Algunas de ellas tienen acciones especiales. Siempre se resuelve la acción inmediatamente después de comprarla. Estas cartas te otorgan puntos extra al final de la partida. En algunas veremos símbolos de dinamita que influyen al final de la partida. Cartas de Participaciones. Estas cartas pueden tener una o dos participaciones. También pueden tener dos compañías distintas para que al final de la partida el jugador decida cuál prefiere. Participaciones de Oro, que funcionan como comodines. Y participaciones que varíen el mercado al adquirirlas. En ellas también aparecen símbolos de dinamita. Para comenzar a jugar, primero coloca el tablero de cotización a la vista de todos los jugadores. Sobre él, coloca cuatro cubos en las casillas de inicio de cada una de las compañías. Coloca el tablero de descarte al alcance de todos. Coge aleatoriamente tantas cartas dobles como jugadores haya en la partida, devolviendo el resto a la caja. Mezcla las cartas de Participaciones y de Variación del Mercado creando un mazo de robo que se coloca en el centro de la mesa boca abajo. Roba las tres primeras cartas de ese mazo, la carta Tendencia del Mercado por el lado verde y las cartas dobles separadas anteriormente. Mézclalas y colócalas formando un círculo alrededor del mazo de robo. Después roba otras cinco cartas del mazo y mézclalas y mirarlas con la carta de explosión. Colócalas sobre el mazo y dale la vuelta. De esta manera siempre será visible la primera carta del mazo. Reparte una carta de capital a cada jugador, sin revelar la participación oculta que hay en ella. Esta carta se coloca de manera que quede hacia arriba el lado con cuatro dólares. En partidas a cuatro jugadores se coloca al lado de cinco dólares hacia arriba. Cada jugador elige un color y coge un meeple, un disco y cuatro dólares en monedas. Coloca al alcance de todos los jugadores las cartas de préstamo y el resto de monedas. El jugador inicial recibe la carta de valores mínimos. En ella se puede ver la cantidad mínima de participaciones para puntuar al final de la partida. Comenzando por el jugador inicial, cada jugador coloca su meeple sobre una carta del círculo. Se pueden colocar dos o más meeples en una misma carta. Después de esto, ya está todo listo para comenzar a jugar. Turno del jugador. El jugador puede elegir una de estas tres acciones. Mover y adquirir. El jugador mueve su meeple en el sentido que indique la carta tendencia del mercado. Este sentido puede ser modificado colocando un dólar sobre dicha carta. El jugador puede mover tantos espacios como desee para llegar a la carta que quiere comprar. Como mínimo debe mover un espacio, por lo que si desea comprar la carta sobre la que estaba al inicio, debe dar una vuelta completa al círculo. Para comprar una carta, el jugador debe pagar el valor de la carta y un dólar por cada espacio que haya movido. Además, si en la carta hay un meeple de otro jugador, se debe pagar un dólar a ese jugador. Para pagar, el jugador dispone siempre de su nivel de capital y de dinero en efectivo. Si la suma de capital y de efectivo fuera insuficiente, el jugador puede pedir un préstamo. Esto supondrá una inyección económica, pero al final de la partida le será cobrada la deuda con intereses. Después de comprar la carta, el jugador coloca la primera del mazo de robo en el lugar donde estaba anteriormente la carta comprada. Si el jugador compra variaciones del mercado, se ejecutan inmediatamente. Esto puede hacer que baje o suba el valor de una de las compañías concretas o afectar a las que más o menos valor tengan en ese momento. El jugador puede decidir quedarse la carta comprada o descartarla. Si un jugador termina el movimiento en la carta tendencia del mercado, después de pagar su movimiento, se queda con todo el dinero acumulado en ella. Además, descarta la primera carta del mazo. Vender. El jugador que decide vender participaciones debe seguir estos pasos. Descarta la carta sobre la que se encuentra. Coloca la carta de participación que desea vender donde esté situado su meeple. Recibe en efectivo la mitad del valor de venta que marque el tablero de cotización redondeando hacia arriba. Por último, añade la carta superior del mazo de robo a la participación. Ahora forma un conjunto que suma ambos costes para adquirirlo. Si el jugador quiere vender una participación doble, el valor de esta será el de la cotización más baja de entre las dos participaciones. En el caso de vender una participación de oro, esta será vendida como si fuera la participación que tenga la cotización más baja. Si el jugador vende una carta con dos participaciones recibe el doble de dinero. Si el jugador está sobre un conjunto de dos cartas o sobre la carta tendencia del mercado, no puede vender cartas. Aumentar el capital. El jugador debe gastar dos de efectivo y descartar la primera carta del mazo de robo. Después podrá girar su carta para aumentar en uno su capital. Al descartar una carta, el jugador decide en qué montón la coloca. Al final de la partida, el efecto negativo que afecta a los jugadores será aquel que tenga más cantidad de símbolos de dinamita en su montón. En caso de empate, no causará ningún efecto. Los efectos que pueden causar al final de la partida son. Las participaciones de oro no sirven como comodín. En su lugar, valdrán solo tres puntos. Cada jugador pierde una participación de cada una de las compañías. El valor de las compañías desciende a la mitad redondeando hacia arriba. Cuando a un jugador le aparezca la carta de explosión en el mazo de robo, llega al final de la partida. El resto de jugadores terminan su turno hasta finalizar la ronda y se pasa a contar los puntos de la siguiente manera. Se revisan los montones de descarte para saber si se ejecuta algún efecto. Se colocan los mippers de los jugadores en la posición cero del tablero de puntuación. Los jugadores deciden a qué compañía pertenecen las participaciones dobles y las de oro. Después de esto, se cuentan las participaciones de cada jugador y las que superen el mínimo necesario para puntuar, se multiplican por el valor de las participaciones en el tablero de cotización. Suma los puntos de las cartas de variación del mercado y resta la penalización por préstamo si fuera necesario. Para terminar, cada jugador suma uno por cada dólar de dinero efectivo. En el caso de dar una vuelta completa al tablero, el jugador coloca el disco de su color en el más 50 o más 100 si fuera necesario. Gana al jugador con más puntos y en caso de empate, el jugador que tenga más capital. Si persiste, empatan ambos jugadores. Y hasta aquí todo por hoy. Ya sabéis todo lo necesario para disfrutar del nuevo juego de Looping Games. No lo dudéis si apoyad este proyecto en Verkami. Recordad que como siempre, en la descripción del vídeo tenéis el enlace a la campaña. Comentad qué os parece este pequeño euro. Compartid si os ha gustado y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!